¿Dónde lo dejamos? Luego os mandé, espero que hayáis podido hacer algo desde lo que hicimos el jueves. Os mandé un poco el adelanto de cuál es el proceso que hay que hacer con la jerarquía de herencia. Básicamente teníamos dos clases, bola y bloque, que hemos ido elaborando. Primero la bola y luego el bloque, que hemos visto que es bastante parecido, porque básicamente cambia cómo se dibuja. Y sí que cambian algunas cosas de choques y demás, que como os dije no me preocupan demasiado, no os preocupéis mucho por el tema de las físicas, habréis visto esa clase de física que ha aparecido por ahí. Tranquilos porque no me preocupa, o sea, no es mi intención que aprendamos un montón de cómo chocan dos figuras geométricas, sino que entendamos cómo programar y que ya alguien nos dará las físicas o las programaremos cuando nos corresponde. Lo importante es entender lo que empezamos con el jueves del proceso de herencia, que algo que hacemos con dos clases separadas, un concepto fundamental de la orientación a objetos, es que podemos hacer jerarquías de herencia en las cuales reaprovechemos el trabajo que hace una clase para hacer otra o para hacer otras. Y al hacer las dos clases bola y bloque, vemos que hay muchas cosas que son comunes entre bola y bloque. Lo que vamos a plantear es una primera jerarquía de herencia. Tengo por aquí un dibujito. Que podríamos representar así. Yo tengo un sistema de animación de bolas, ahora si queréis os lo ejecuto para que os acordéis de lo que estamos hablando. Estamos hablando que tengo un programa que me permite animar bolitas y ahora voy a añadirle también una animación posible de bloques. Entonces en el mismo sitio donde solo tenía bolas, ahora tengo bolas y bloques y tengo los rebotes que hacen esas bolas con esos bloques y puedo hacer que se animen por pantalla. Lo que voy a proponer para próximas sesiones es que acabemos de completar esto para convertirlo en un pequeño juego, como ya veis que tiene pinta este, de una especie de brick breaker, ¿no? De un juego de rotura de ladrillos donde los ladrillos van rompiéndose según las bolas les chocan. De hecho empezaremos a hacerlo hoy partiendo de esta idea. Ahora, para eso ¿qué hemos construido? Hemos construido esta jerarquía de herencia. Esta es nuestra primera jerarquía de herencia. Si tiene lugar de bola por un lado y bloque por otro lado, tanto la bola como el bloque, ahora volvemos al código por si hay alguna duda o queréis que repasemos los conceptos del otro día. Nos hemos inventado una clase padre nueva, que es lo que tienen en común las bolas y los bloques. ¿Qué es lo que veis que empezamos el otro día con este concepto? ¿Cómo llamamos a esa clase padre nueva? Pues normalmente va a ser muy fácil llamar a la clase bola porque vemos bolas. Va a ser muy fácil llamar a la clase bloque porque vemos bloques, es lo que vemos en la pantalla. No vemos objetos de animación. He llamado objetos de animación, podríamos llamarle figura, gráfico, objeto gráfico, objeto móvil. ¿Lo veis? Estamos generando una jerarquía de herencia donde esta clase no es natural. Porque de hecho no la vamos a ver. Porque no vamos a crear ningún objeto de esta clase. Vamos a crear bolas y vamos a crear bloques. Lo que hacemos es aprovechar esta abstracción, y esto es una abstracción, para lo común entre bolas y bloques, nos lo llevamos aquí. De manera que por una parte nos vamos a ahorrar código, porque todo lo que sea común entre bolas y bloques, ahora va a estar en esta clase y lo vamos a generar directamente en lugar de duplicarlo. Y por otra parte nos va a permitir hacer un trabajo general. Ya lo he representado en este gráfico que os enseño. Que es, claro, si tenemos bloques y bloques por dos lados separados, si quiero hacer lista de mis bolas y lista de mis bloques, tendré que hacer un grupo de bolas y un grupo de bloques. Las clases contenedoras que hemos comentado, ¿no? En cuanto hago la herencia, puedo aprovechar también el polimorfismo. Entonces, ¿necesito un grupo de bolas por un lado y un grupo de bloques por otro? Ya no. Puedo hacer un grupo de objetos de animación. ¿Que quiero hacer un objeto concreto que agrupe solo las bolas? Me vale. Porque esto agrupa cualquier objeto de animación, sean bolas o sean bloques. De manera que haga un grupo de bolas que solo va a contener bolas. ¿Que quiero hacer un grupo que solo contenga bloques? Pues hago un grupo de objetos de animación que solo contenga bloques. Pero cuando quiera o necesite hacer un grupo de objetos de animación que contenga de las dos, también lo voy a poder hacer. ¿Vale? Y os decía el otro día que aquí es cuando primero perdemos este mantra, este principio que teníamos en Java, de que una variable solo va a guardar objetos de ese tipo. Esto se desmonta o se completa cuando vemos herencia. Una variable que guarda una lista o un grupo de objetos de animación puede guardar cualquiera de los objetos de animación que hereden de su jerarquía. Es decir, puede guardar bolas, puede guardar bloques. ¿Si? Entonces, primera ventaja, vamos a ahorrar código. Segunda ventaja, vamos a poder generalizar. Entonces voy a poder hacer un tratamiento que sea genérico para cualquier objeto de animación. Por un lado puedo tener bolas, por otro lado puedo tener bloques. Podré ajustarlos, podré separarlos según me interese mis lógicas de programa. Para algunas cosas a lo mejor me interesa tener todo junto, para otras cosas a lo mejor me interesa tener todo separado. Pero lo puedo decidir yo, o sea, el lenguaje me lo va a permitir. Y por otra parte, y esto también es importante, hiciera un poco las set de ventajas que tenemos con la herencia, cuando queramos añadir algo, podremos añadirlo muy fácil a esa jerarquía. O sea, si yo necesitaré añadir a mi jueguito, necesito añadirle, yo que sé, textos que aparezcan en pantalla, o una pala en la que rebote la bola, o cualquier otra cosa, en lugar de empezar de cero, podré aprovechar que todo esto que es común ya está definido en una clase abstracta, una clase con suficiente nivel de generalización, de abstracción. Lo que he comentado es el otro día. ¿Si? 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 No vamos a este curso, esta, en esta asignatura, voy a insistir mucho en el tema del grafismo, de cómo graficar esto, de cómo visualizar este enlace entre clases, pero os presento en este gráfico los dos símbolos más habituales que se suelen utilizar. El triángulo se suele utilizar para la herencia, entonces decimos aquí que bola hereda de objeto de animación, bloque hereda de objeto de animación, lo que sea que lo vayamos definiendo por aquí, y ahora después haremos alguna hereda de objeto de animación, y hay una herencia. Y cuando ponemos este símbolo, este símbolo es de composición. Esto quiere decir que se compone de... El grupo de objetos de animación se compone de objetos de animación. El juego, animación de bolas y bloques, se compone de grupos, se compone con o de grupos de objetos de animación. ¿Si? Es vuestra primera vez que os comento esto, pero acordaros siempre de hacer esta pregunta mental. ¿Tengo una herencia o tengo una composición? ¿Vale? ¿Un juego de bolas y bloques es una bola, es un objeto de animación? No. ¿Tiene objetos de animación? Sí. Composición. ¿Vale? Cuando se tienen entre sí los objetos, eso es composición. ¿Qué significa composición? Esa palabra un poco neutra. Significa que alguno de los atributos del objeto va a ser de otra clase. Es decir, cuando digo que la animación de bolas y bloques se compone de grupos de objetos de animación, significa que va a tener algún atributo, alguna variable, que sea del tipo del que se compone. Uno o varios. ¿Vale? Cuando digo que el grupo de objetos de animación se compone de objetos de animación, ¿qué es? Pues lo que veíamos el otro día, que va a tener una lista, o un array, de objetos de animación. Se compone de... pero no es uno. ¿Veis la diferencia? Un grupo de objetos no es un objeto. Un objeto no es un grupo de objetos. El grupo se compone de objetos. Tiene objetos. ¿Veis? Esa diferencia entre el verbo tener y el verbo ser. La bola es un objeto de animación, pero la bola no es un grupo de objetos de animación. ¿Sí? Composición, tener, se concreta en que hay un atributo de esa clase. Herencia, se concreta en un extends. Empezamos a ver el otro día. ¿Dudas esto? ¿Dónde tenemos que plantear herencia? Donde queramos. Recuerda que todo esto que estamos haciendo no añade nada nuevo, ¿vale? Lo mismo lo podíamos hacer duplicando código y sin generalizar con un montón de ifs. O sea, podíamos programar este juego sin utilizar herencia. De hecho, la informática ha estado muchos años, al principio, los 60, los 70, los 80, en los que no se usaba herencia porque no había lenguajes orientados a objetos, ¿vale? O sea, esto es como un avance en la informática de cómo se han ido haciendo las cosas, que no es que nos permita hacer cosas diferentes, es que nos permite hacer esas cosas mejor. Pero realmente el mismo programa lo podríamos haber hecho sin herencia, ¿vale? Entonces nunca va a ser una obligación hacer herencia. Lo que vamos a hacer es empezar a identificar dónde hay potenciales herencias que nos permitan ahorrar código, no duplicar código, y generalizar tratamientos en lugar de hacer cada tratamiento por su lado. O sea, en lugar de tener dos grupos, un grupo de bolas, un grupo de bloques, solo un grupo de objetos de animación. Que me da igual que a veces tratara con bolas, a veces tratara con bolas. ¿Veis este salto de abstracción que estamos dando, ¿no? Estas clases. Lo concreto de código. Pues lo tenemos en el repositorio, os lo he comentado el otro día por Alud. O sea, si no lo habéis sincronizado, sincronizarlo, ¿vale? En el tema dos, ejemplos, bolas y bloques. Una clase principal que es esta animación bolas-bloques que es la que hace esta animación de lo que se supone que queremos hacer con este jueguito que luego intentaremos completar. Por otra parte, la clase padre que nos hemos creado que es este objeto de animación y sus dos clases hijas, de momento, bloque y bola. Fijaos que tanto bloque como bola hacen este extends de objetos de animación. Y la clase objeto de animación hemos sacado todo lo común de lo que tenían las bolas y los bloques. Este proceso creo que lo comenté el otro día, os lo recuerdo. A veces lo haremos la herencia desde el principio. O sea, si tú antes de empezar a programar nada te das cuenta de esto, haces la herencia desde el principio. O sea, programas la clase de objeto de animación, metes aquí todo lo que es común entre bolas y bloques. ¿Por qué le llamas objeto de animación? Porque es un objeto que aparece en pantalla y que se puede mover. Entonces, ¿qué va a tener? Pues la X, la Y, la velocidad X, velocidad Y, el color, si tiene que tener colores, el color de fondo, el color de borde. Entonces, ¿qué haces esa clase? Y después, desde esas clases te hacen las clases que añadan a eso funcionalidad que se comporten diferente, que se dibujen diferente a lo que sea la comentamos un poco. Entonces, a veces, si tenéis esta idea desde el principio, podéis probar la herencia desde el principio, pero a veces, como lo hemos hecho en estas clases, tienes ya las clases y te das cuenta cuando ya las tienes de que ahí puedes hacer una herencia. Entonces, haces el proceso inverso. Da igual por dónde llegues. El caso es llegar a la herencia que quieres. El proceso inverso que hemos hecho es darme cuenta de que bola y bloque compartían mucho y en lugar de tenerlo dos veces, quedan una clase padre nueva que extraiga lo común. ¿Vale? Para que las dos luego puedan heredar de ello. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Vale, vamos a jugar con estas clases así que casi mejor antes que comentarlas las podéis si queréis copiar a otro punto en el que podéis cambiarlas o si queréis para tener esta versión y luego hacer una versión diferente que es la que vamos a modificar estos días. Entonces, yo las voy a hacer... Os he puesto por ahí un ejercicio que responde un poco a lo que vamos a hacer. Este es el ejercicio que vamos a intentar resolver, el 2 a 5, ¿vale? El Brick Breaker está en la lista de ejercicios que tenéis enlazada en la luz. Entonces, si queréis lo podéis hacer como yo, si no, ya os sincronizaré el repo, o sea, lo podéis hacer en el paquete que queráis. Yo voy a hacer un paquete, pues por ejemplo, tema 2, resueltos, Brick Break. En la vida real, cuando vais haciendo versiones de un mismo proyecto, normalmente no hay que andar creando paquetes por el rato, ¿vale? O sea, como estamos aprendiendo, a mí sí me interesa dejar un poco el registro de qué hicimos primero, qué hemos cambiado después e ir pasando como por varias fases. Por eso, explícitamente hago esta copia que voy a hacer ahora. Entonces, voy a copiar ese paquete Brick Breaker, todas las clases que tenéis en el paquete de ejemplo bolas y bloques, acordaos que si queréis copiar clases al final le tenéis que dar a Control antes de soltar el drag, ¿vale? O hacer Control-C y Control-V como prefiráis. Y ahora tengo las mismas clases copiadas, pero en un paquete nuevo porque así nos acordamos de dónde hemos venido y vamos a hacer y vamos a hacer ya los cambios con el paquete nuevo, ¿vale? Sí. Aquí ya podemos tocar y hacer cosas y vamos a intentar añadir algunas cositas. Antes de añadir alguna cosa, vamos a ver si entendemos esto de la herencia cómo se concreta. Atributos en la clase padre. ¿Hay un problema con la copia del paquete? Hay muchas maneras en Eclipse de copiar las clases. Podéis arrastrarlas con el Control, podéis hacer Control-C, Control-V, podéis ir al menú de edición y hacer copiar y luego pegar en el paquete de destino. O incluso podríais ir con un explorador de archivos y con el explorador de archivos copiaros las clases un paquete a otro. Eso cada uno como se apañe mejor. En principio simplemente aquí hay que copiar. Si las copias con Eclipse lo que pasa fijaos que además de copiarse Eclipse me ha cambiado el nombre del paquete. O sea al copiar todas unas clases un paquete a otro cuando Eclipse se da cuenta de que haces un cambio de nombre de paquete Eclipse se me ha hecho el cambio de nombre de paquete en todas las clases. Entonces no tienes que ir a mano luego por todas las clases cambiando el paquete. Si lo haces dentro de Eclipse sí se te hace. Puede ser que lo estéis haciendo dentro de un proyecto en el que Eclipse no sepa cómo compilar Java. Si lo hacéis en el mismo paquete en el que tenéis el proyecto con el repositorio. Recordaros que en el que tenemos sincronizado con el repo Eclipse no sabe que hay ahí. Para Eclipse son ficheros. Si Eclipse solo sabe que son ficheros si tú mueves esos ficheros mueve el ficheros y ahí sí que no hace el cambio. Si Eclipse sabe que son ficheros fuentes y sabe que están en un paquete determinado y sabe que son Java entonces sí que te hace el cambio. Primero copiarlos al mismo paquete dentro de un proyecto en el que tengas Java. Imaginaos que en este proyecto tengo la sincronización del repo y aquí Eclipse no sabe que esto es Java. Si quiero que se guarde todo como está me creo un proyecto Java en el que trabajéis vosotros o sea si lo tenéis creado el que os habéis creado vale pero si no yo me lo voy a crear un proyecto yo que sé de trabajo. clase de trabajo. Como he creado este proyecto como Java en este proyecto Eclipse sí sabe que tengo ficheros Java vale entonces lo que hago es tal cual el paquete con el que quiera trabajar me lo copio desde el proyecto en el que sincronizo el repositorio hasta el src con el control vale entonces ahí ya tengo todo ese mismo me está dando error porque no tengo las ventanas lo mismo hago con las ventanas si arrastro la ventana bitmap veis entonces en este proyecto en el que acabo de hacer la copia Eclipse ya sabe que lo que tengo es Java esto lo puedo ejecutar aquí arriba si es solo el proyecto de sincronización no lo puedo ni ejecutar ¿os acordáis que lo vimos cuando estuvimos sincronizando el repo? o sea si Eclipse no sabe que este proyecto es de Java no puede ni siquiera ejecutar no sabe que es lo que hay solo hay ficheros lo gestiona como si fuera un explorador de archivos sin embargo en este proyecto en el que ya tengo ficheros Java esto ya se puede ejecutar entonces aquí si hago cualquier cambio de paquete Eclipse me va a hacer la modificación o sea si en este proyecto ahora si hago un cambio de paquete o sea lo que he hecho con el cambio de arriba abajo en mi pantalla es simplemente copiar ficheros pero si ahora dentro de este proyecto en el que ya tengo Java creo un paquete nuevo me da igual como lo llaméis ya es un paquete de prueba mueves todos los ficheros en el paquete de prueba como ahora Eclipse lo que está copiando son ficheros Java ya está cambiando el paquete o sea es un cambio que hace automáticamente Eclipse cuando se da cuenta cuando sabe que lo que estás moviendo o copiando son ficheros Java si no sabe lo que es pues te lo va a copiar igual que si lo copiaras con los programas de archivos que tampoco está mal cosa que en ese caso tenéis que ir fichero por fichero cambiando el paquete para que te compile y te funcione todo después he propuesto que el proyecto que tengáis en sincronización no ejecute Java porque así no empecéis a cambiar las cosas ahí porque si cambiáis cosas en un proyecto que se sincroniza con un repo luego puede ser que al querer seguir sincronizando el sistema de sincronización el git no te deje porque tienes cambios sin sincronizar lo que sí significa Gracias. Y es lo importante que en informática es siempre construimos sobre sobre lo anterior, ¿no? Construimos ladrillos nuevos sobre los ladrillos que ya tenemos. Cuando tenéis un proyecto sincronizado, lo que tenéis que hacer acordaos para resincronizarlo es botón derecho, team pull Si os tarda unos segundos es que hay todavía muchos ficheros que no estaban sincronizados desde la última vez Gracias. vale, si alguna vez modificáis por error o porque estáis jugando con ello el repo original o sea, el proyecto sincronizado con el repo y casi es como Dios mío, de donde vuelvo a empezar pues podéis crear otro proyecto que se inclinice con el mismo repo o sea, volver a crear su miedo las veces que necesitéis os volvéis a crear un proyecto acordaos de como se hace file import git, project from git next clonuri le dais aquí la url del proyecto la que tenéis en la luz del repositorio, vale y volvéis a crear un proyecto nuevo que sincronice ese repo lo voy a hacer aquí también yo para que os acordéis como funciona lo único que tenéis que tener es la url del repo que la tenéis enlazada en la luz pero es este proc udproc2 aquí tenéis este esta url que es la que os tenéis que copiar entonces si en eclipse copio esa url sincronizo el repositorio me defino aquí una carpeta local acordaos que tiene que ser una carpeta en la que podéis escribir voy a poner yo temporal vale porque para mí luego la borraré y le dice si importa es general al proyecto ¿qué tengo? pues tengo una copia nueva del repositorio no os preocupéis en generar copias nuevas del repositorio vale lo único que tenéis en cuenta cuál es la copia que está funcionando yo aquí la tengo en este temporal 2 y si queréis borrar las anteriores vale o sea si alguna vez la liáis con el repositorio pues nada volvéis a sincronizar la ventaja de tener un repositorio remoto como lo tenemos es que no cuesta nada volver a empezar de cero con el repo lo único el proyecto en el que vosotros si tocáis código es intentar tener claro cuál es para no borrarlo vale para saber qué código habéis tocado qué código habéis modificado y qué cosas habéis querido añadir y pensando los que tengan todo esto hecho en cómo añadiríamos un bloque que se que sepa morirse es decir un bloque que tenga vida y que vaya descontando la vida según la bola le vaya chupando vale porque esto tengo que hacer en esta clase un bloque que se va a sacar y que se va a sacar Gracias. Gracias. Si os dais el error de un teflacho, por cierto, esto, creo que lo he comentado, bueno, si no os lo he comentado hasta ahora, disculpadme, porque es una cosa que suelo comentar al principio. Si alguna vez veis mal una tilde o una ñ, ¿sí? ¿Os ha pasado? De ver un código que os paso yo y ver mal una tilde o una ñ, esto es porque hay una cosa que se llama charsets. Un charset, un juego de caracteres, es una manera de codificar, más o menos estandarizada, bueno, estandarizada, cada carácter de los que estamos viendo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que el primer juego de caracteres, que se llama ASCII, o sonará, ¿no? ¿Suena el ASCII? Esto viene de la informática a los 60. Y básicamente tiene 7 bits, o sea, tiene 128 caracteres. Este es internacional, todos los juegos de caracteres tienen estos caracteres, pero este es inglés, ¿vale? Entonces aquí no están las señas, ni las tildes, ni los caracteres japoneses, ni los chinos, ni las diéresis, ni las tildes inversas francesas, ni un montón de otras cosas. Entonces, como queremos codificar con más cosas que las letras inglesas, pues tenemos que utilizar un charset un poco más elevado de eso. Entonces, cada sistema operativo tiene el suyo por defecto. Windows tiene el suyo, Linux tiene el suyo, MacOS tiene el suyo, etc. Entonces, ¿qué os pasa? Que si editan un fichero de texto con un sistema operativo, y te lo pasan a otro sistema operativo, donde este editó una A con tilde, tú ves otra cosa. Porque si tu juego de caracteres es distinto, el A con tilde, el juego de caracteres de Windows, tiene no sé qué código, pero si lo pasas al juego de caracteres de Unix, tiene otro código, y ahí tienes un problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evita ese problema? Bueno, o siempre trabajando en el mismo sistema operativo, o trabajando con un estándar un poco más elevado que el ASCII original, o que el del sistema operativo tenga por defecto. Y el que os propongo ahí, porque es con el que más se trabaja, en la industria, es el UTF-8. El UTF-8 es una codificación en 8 bits, que además puede utilizar caracteres dobles en 16, que permite codificar cualquier carácter del mundo mundial de una forma estándar. ¿Sí? El problema es que Eclipse no tiene este por defecto. Eclipse no tiene UTF-8 por defecto. Todo el código que yo suba al repositorio está en UTF-8, ¿vale? Pero si tu tu Eclipse no lo has configurado, lees mi fichero del repositorio, y donde hay una ñ te pone otra cosa. ¿Cómo hacer que no te ponga otra cosa? Eclipse, Windows, Preferences, General, Workspace. Lo repito. Window, el menú Window, Preferencias, Preferences, General, Workspace. ¿Veis aquí este Text File Encoding? Esto es por defecto mi Eclipse, que codificación de caracteres va a coger por defecto. Y aquí tendréis muchos la default. Bueno, pues si veis la default ponéis other y elegís UTF-8, a partir de ese momento todos los ficheros que abra Eclipse te los va a abrir UTF-8. Y entonces las tildes que yo haya puesto las vas a ver como tildes, las señas que yo haya puesto las vas a ver como años. No solo eso, sino que si luego os pasáis entre vosotros los ficheros, si tenéis todos UTF-8, da igual que tengas un Mac, que tengas un Linux o que tengas un Windows. Así que es bastante recomendable trabajar con Charsets internacionales, estándares, en lugar de trabajar con Charsets propios de sistema operativo. Si ya habéis abierto ficheros que nos están saliendo mal, podéis ir a un fichero concreto y abrirlo de otra forma. O sea, imagínate que yo quiera abrir este fichero concreto con un Charset que no sea UTF-8. Pues le doy botón derecho, Properties, veis que aquí tengo un Test File Encoding, pues te coge el que tengas por defecto, pero claro, tendrías que ir fichero por fichero. Entonces es mejor que hagáis lo que os he dicho antes para que todo Eclipse tenga el Charset. Y luego si alguna vez algún fichero no os funciona, pues ponéis ese fichero, Properties, le decís que Charset quieres que interpretar, y te lo abre con ese Charset. Claro, si estás eligiendo el Charset correcto, te lo va a abrir bien, y si no, ¿veis lo que me está pasando aquí? Como es un fichero que está guardado en UTF-8 y lo ha abierto con otra ISO, con otro código de caracteres, estoy viendo mal la tilde de la I. Cuando te pasa eso, ¿qué es lo que te pasa? Que no estás acertando con el Charset. Lo cierras y dices, espera, espera, que lo estoy viendo mal. Bloque, Properties, UTF-8, lo podéis elegir aquí, ¿eh? Apply and Close, y ahora lo abro, y ahora ya está bien. Ojo, una vez que cambias tú y guardas, ya se te guarda con el Charset que tengas. O sea, si te pasa en UTF-8, lo ves mal, lo guardas, y lo vuelves a abrir con UTF-8, ya se ve todo mal. Porque una vez que lo guardas, digamos que se ha guardado con el juego de caracteres con el que estuvieras abriendo. Por decirlo así, cada editor cuando te abre un fichero de texto, pero esto pasa también con el blog de notas, ¿eh? O sea, cualquier editor del mundo mundial que os abra un fichero de texto, o está suponiendo por defecto un Charset, o está interpretando del fichero de texto que abre, cuál es el juego de caracteres que ese fichero tiene. Si funciona todo bien, es que lo está haciendo bien, y si ves una tilde, una niña mal, es que no está cogiendo el juego de caracteres que ese fichero originalmente tenía, con el que se guardó. En ese caso, lo que simplemente hay que hacer es configurar el juego de caracteres. Eso puede pasar con cualquier editor, ¿eh? No estoy hablando de Clipset, pero esto en cualquier editor de texto os puede pasar, que interprete mal el juego de caracteres del fichero original. ¿Sí? Eso es lo que me preguntabais por ahí. Por eso también os acordéis que os dije un día que si usáis tildes, eñes y demás, que lo hagáis en comentarios, pero que nunca lo hagáis en identificadores. Es una manera de protegernos un poco. Aunque lo leas con un Charset incorrecto, en todo caso, el carácter incorrecto te pille en un comentario, en un comentario te da igual. ¿Vale? Que no te pille en un identificador donde esto puede dejar de compilar, ¿vale? Si tuviera un identificador con una tilde o con una ñ, lo abro con un Charset incorrecto y Java me deja de compilar, porque no está interpretando un identificador donde había un identificador. Por eso, aunque es posible, aunque el lenguaje te lo permite, es poco recomendable utilizar tildes y eñes con los identificadores. Bueno, pues todo esto era un poco housekeeping, pero no dejéis de preguntarme estas cosas, ¿vale? Porque si no me decís nada, yo supongo que todo funciona o que todo se está entendiendo. Así que cada vez que hay algo que no esté funcionando, decidme. Bueno, entonces, ¿qué he hecho con objeto de animación, bloque y bola? Todo lo común está en objeto de animación, con lo cual lo están heredando los bloques y las bolas. Fijaos que aquí ya no tengo toda la X, la VX y todo esto, porque al hacer este Extents, la bola tiene todo esto. Igual que el bloque, tiene todo eso. Nunca dupliquéis los atributos, ¿eh? Cuando haces herencia, lo que haces es evitar duplicar atributos. No hay que volverlos a poner. Si los vuelves a poner en la clase hija, estarías duplicándolos. Acordaos evitar eso. Lo que heredas de la clase padre no lo tienes que poner en la clase hija. Los constructores, ¿os acordáis que dijimos que cómo cambian los constructores? Fijaos que alguno constructor de los de la clase bloque o de la clase bola, tendrá un super. ¿Qué hay que cumplir? Todo constructor en una jerarquía de herencia, tiene que llamar al constructor de la clase padre. Y a su vez llama al constructor de la clase padre, y así hasta que llegue a Ovi. ¿Os acordáis que Ovi estaba arriba de toda la jerarquía? Si no pones stents, es que estás heredándolo. ¿Vale? Entonces, lo primero que hace todo constructor es una llamada super. Con excepción de que haga una llamada a otro constructor de la misma clase. Por eso veréis aquí que algunos en lugar de un super tienen un dis. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Este constructor está llamando a este, pero este a su vez está llamando al padre. Luego, lo primero que hace es llamar al padre. ¿Vale? Pues cuando tienes todos constructores, varios, en una misma clase, lo que, digamos, puedes hacer es elegir, si llamas a otro constructor de tu misma clase, es como una especie de reutilización de código, es una reutilización de código, ¿vale? En lugar de volver a codificarlo aquí, aprovecho el código que ya estoy utilizando en el constructor, que por ejemplo en este caso tengo abajo. Pero ese constructor lo primero que tiene que hacer es un super. O sea, el constructor en el que acabes siempre tiene que acabar haciendo un super. ¿Veis? La llamada al código de la clase padre. Y lo que inicializa la clase padre ya no lo tiene que inicializar la hija, ¿vale? No lo tienes por qué hacerlo dos veces. Entonces mi clase padre me va a inicializar la X, la Y, el color y el color de fondo. Pues aquí ya no tengo que inicializar el color de fondo y la X y la Y. Lo está haciendo la clase padre. Si tenéis dudas, pues hacéis control-click. ¿Lo estoy haciendo en la clase padre? Control-click. ¿Lo estoy haciendo en la clase padre? ¿Vale? Entonces en esa cadena de llamadas, siempre lo primero, o es un super, o como también lo estáis viendo aquí, es un disk que acaba en un super. O sea, en cualquier caso tengo que acabar en un super. Y acordaos que si no lo pones, Java lo hace por ti. O sea, si no pones nada al principio del constructor, Java te intenta hacer un super sin parámetros. Claro, un super sin parámetros en este caso no va a funcionar si la clase padre no tiene super sin parámetros. Por eso aquí me daría un error de compilación. No poner super. Porque Java lo que me está haciendo si no pongo el super es ponerlo él. Y como él no sabe a qué constructor le quiero llamar, me pone el constructor sin parámetros. ¿Por qué me está dando un error? Porque no hay en la clase padre constructor vacío, constructor por defecto, constructor sin parámetros. En la clase padre hay que constructores. Pues lo veo aquí. Control espacio. Este y este. ¿Qué tengo que hacer? Elegir cuál de los dos me va mejor. Acordaos que los constructores siempre son pragmáticos para el programador. ¿Por qué tengo varios? Porque así uso el que mejor me venga cada paso. Entonces tengo dos. Uno con X y y otro con X y color de borde y color de fondo. ¿Cuál uso? El que mejor me venga. Si solo tengo el de X y el de Y, pues el de X y. Si tengo el de color de fondo, colores. Lo que no puedo hacer es usar un constructor que no tengo. Por eso a super con paréntesis solo no los puedo llamar. Así que podría llamar a super solo con X y con Y. Pero como en este caso también quiero inicializar el color de fondo y el de borde, pues le llamo mejor a este. Vuelvo al código que tenía. Inicializo tanto la posición como el color de borde. En este proceso de separar lo que es común entre las clases va a haber algunos puntos en el que nos encontremos con la siguiente situación. Bien, os lo decía en el vídeo, ¿eh? Pero no está de más repetirlo. Si habéis visto el vídeo mejor. Pero si no habéis visto el vídeo vamos a entenderlo en cualquier caso. ¿Cómo se dibuja un bloque? Pues dibujo un rectángulo. ¿Cómo se dibuja una bola? Pues dibujo un círculo. Por cierto, cuando ya empecéis a tener las clases con ya más código, empieza a ser útil este outline que a veces lo oculto para tener más espacio de pantalla, pero es conveniente porque aquí tienes como una especie de tabla de contenidos de tu clase, ¿no? Entonces quieres ir al método dibujar, pues lo buscas aquí y vas al método dibujar. Funciona como una tabla de contenidos, ¿vale? Entonces, fijaos que tanto la bola como el bloque dibujan, pero el código es distinto. Entonces si ahora te planteas, ¿puedo poner el código en mi clase padre? ¿Qué código pones? ¿El de la bola o el del bloque? Algunos os pasará por la cabeza, al principio te pasa por la cabeza. Lo pongo en la clase padre con un if. Nunca, ¿vale? Estamos haciendo herencia para evitar ifs. O sea, la bola que haga lo suyo, el bloque que haga lo suyo. O sea, voy a delegar que cada objeto, cada clase sepa manejarse consigo misma. Entonces no tengo que en la clase padre hacer un if. En la clase padre no puedo saber cómo se dibuja un objeto de animación. Y esto pensar que es igual que en las taxonomías que hemos aprendido, ¿vale? Los animales sabemos, yo que sé, caminar. Los vehículos saben moverse. ¿Sí? Pero un vehículo, ¿cómo se mueve? Ni idea. Un coche se mueve, pues, activando un motor que gira las ruedas. Un yate se mueve activando un motor que pone una hélice, que la hélice impulsa al barco. O sea, el yate sabe cómo moverse, el coche sabe cómo moverse, pero el vehículo no sabe cómo moverse. O sea, por eso que os dije el otro día, hemos visto muchos coches y yates, bueno, yates menos que coches, pero hemos visto unos cuantos, pero no hemos visto ningún vehículo en toda nuestra vida. El vehículo es un concepto abstracto. Entonces, ¿un vehículo sabe cómo moverse? No. El coche sabe cómo moverse, el barquito sabe cómo moverse. Sin embargo, todo vehículo se mueve. ¿Veis? Pues, ¿tiene sentido porque el dibujado sea diferente en la bola que en el bloque, que no haya un método de dibujado en el concepto abstracto del objeto de animación? No tiene sentido. Es correcto que el objeto de animación tenga un método de dibujado. Porque todo objeto de animación, si no haya mierda de animación que haríamos, se tiene que poder dibujar. Y se tiene que poder mover. Y se tiene que poder corrar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Sé que este comportamiento tiene que ser como una tono jerarquía, luego este es el sitio en el que definirlo. Pero no sé cómo codificar. Y ese es el concepto por el que me preguntabas de abstract. ¿Cuándo etiquetamos un método como abstract? Cuando sepa que ese método, que ese comportamiento, quiero que lo tenga toda la jerarquía, pero no sé cómo codificar. ¿Qué hacemos? Lo ponemos sin código. Y fijaos cómo está en la clase objeto de animación. Public abstract. Void. O sea, sé la cabecera. Sé la documentación. Sé el jabalón. Sé lo que tiene que hacer. Pero no sé cómo lo tiene que hacer. ¿Qué es un método abstract? Podéis mirarlo de la siguiente manera. Es un método cuya codificación dejo pendiente para las clases hijas. O sea, la clase objeto de animación sabe que tiene que dibujarse, pero no sabe cómo. ¿Qué es un abstract? Oye, mis hijas, que se apañen. O sea, estamos delegando la responsabilidad de ese código a las clases hijas, que son las que sabrán hacer cómo. Las que sabrán implementar el código. Cómo se dibuja una bola con un círculo, cómo se dibuja un bloque con un rectángulo. Cómo se dibuja una figura. Ni idea. Cuando un método es abstract, la clase tiene que pasar a ser abstract. ¿Vale? ¿Por qué? Pensad en... Imaginaos que pudiéramos hacer un método abstract, ¿vale? Y que quisiéramos esta clase, seguirla utilizando como una clase normal. ¿Podríamos crear un objeto de tipo objeto animado? New objeto animado. Y usarlo, New Roma. Potencialmente sí, ¿no? Pero ¿qué pasa si hago un objeto animado igual a New objeto animado? Tacata. Objeto animado punto a dibujar. ¿Cómo se dibuja ese objeto? No hay código. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué significa estar dejando un método abstracto? Significa, ese método, esta clase no sabe cómo hacerlo. En el momento en el que dices eso, la clase pasa a ser abstracta. Y tienes que poner un abstract en la clase. ¿Por qué? Porque esa clase ya no se va a poder instanciar. ¿Sabéis que os lo he dicho hace un par de minutos? Nunca hemos visto un vehículo en toda nuestra vida. Hemos visto motos, hemos visto coches, hemos visto barcos. Pero no hemos visto un vehículo. No se puede instanciar. No vamos a ver objetos de tipo vehículo. Vamos a ver objetos de tipo barco, objetos de tipo coche, objetos de tipo moto, objetos de tipo bici. Y todos ellos son vehículos. Se comportan como vehículos. Pero nunca hemos instanciado el vehículo. ¿Lo veis? La clase abstracta no es instancia. La clase abstracta es un concepto mental que nos permite generalizar. A los seres humanos nos encanta además esto. Vamos generalizando por la vida, ¿vale? Tú te puedes mover, tú puedes saltar, tú puedes cantar. ¿Vale? Una persona puede cantar, pero canta distinto que un lore. Distinto que una persona normal, que una cantante profesional. Generalizamos. ¿Hemos visto algún cantante como objeto cantante? No. Hemos visto personas que son cantantes. ¿No? El concepto de cantante es una generalización. ¿Sí? El concepto de vehículo es una generalización. El concepto de objeto animado es una generalización. Es una abstracción. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa que una clase padre sea abstract? Es una clase que, como no tiene código en algunos métodos, o sea, al menos un método es abstract, la clase tiene que ser abstract. Y en ese momento deja de poder sustanciar. Si lo intentáis, os va a decir Java que ni flores. ¿Vale? Si venís aquí y decís, objeto animación OA igual a new objeto animación. Perdón. Voy a hacerlo a mano, porque si no Java me hace, o sea, Eclipse me hace otras cositas que no es lo que os quiero contar ahora. ¿Veis el error de compilación? ¿Por qué no puede hacer eso? Porque la clase es abstracta. ¿Por qué con una clase abstracta no se puede instanciar? Porque no sabríamos cómo ejecutar algunos métodos. Porque hay métodos que no tienen código. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo puedes instanciar una clase? Cuando todos los métodos tienen código. ¿Qué tienen que hacer las clases hijas? Heredan de las clases padres y le dan código a los métodos que en las clases padres no lo tienen. ¿Tenéis eso? O sea, cuando yo como bola heredo de objeto de animación, tengo que ver todos los métodos que son abstractos y decir, a ver, ¿cómo dibujo yo? Así. ¿Cómo borro yo? Así. ¿Cómo me muevo yo? Así. ¿Cómo calculo yo que un punto está dentro de mí? Así. Todos los métodos que sean abstractos, yo los concreto. Y si no concretara todos, a su vez yo sería una clase abstracta. ¿Vale? O sea, sigue siendo una clase abstracta mientras te queda algún método que codificar. Ahora, recordad esta idea que va a ser muy importante. Sigue siendo abstracto mientras te queda algún método abstracto que codifica. Solo si codifico todos los métodos abstractos, dejo de ser abstracto. ¿Y dónde lo codifica? En la clase hija que corresponda. ¿Yo quiero dejar de ser abstracta? ¿Perdona? No, no, y, y, y. O sea, deja de ser abstracta la clase que sí. Correcto. La clase hija que codifica todos los métodos deja de ser abstracta. Vamos a verlo. Fijaos que aquí yo sí que podría hacer un new bola, ¿eh? O sea, acordaos, que puedo definir variables de una clase abstracta, pero no puedo crear objetos de una clase abstracta. Y esto es polimorfismo, ¿vale? Puedo tener un hueco, una caja, etiquetada como una clase abstracta. ¿Qué quiere decir? Es decir, la caja llamada OA me va a guardar un objeto de cualquier punto de la jerarquía de objeto de animación. Pero lo que me va a guardar realmente nunca es un objeto de animación porque no lo sale. Me guardan bolas, bloques, o lo que sea, polimorfismo. ¿Vale? Porque te va a permitir ejecutar eso independientemente de lo que haya después. Ahora, lo vamos a ver enseguida porque en cuanto hagamos otro tipo de clases veréis la potencia de la herencia que es extender muy rápido, ¿vale? Añadir código muy rápido en la aplicación. Decíais lo del abstracto, si no hacemos todos los abstractos, ¿vale? Clase bola. Bueno, voy a poner un comentario esto porque simplemente es código de prueba. Imaginaos, la que queráis, objeto de animación, ¿cuántas cosas tiene abstractas? Un montón. Una abstracta es getaria. ¿Por qué? Porque toda figura tiene área, pero cada una se calcula distinta, ¿vale? Voy a bola. Y no hago getaria. Voy a comentarla. Y fijaos el error que os da inmediatamente. ¿Veis que bola deja de compilar? Y si me voy al error que me da bola, me dice... La clase bola debe implementar el método abstracto heredado getaria. Otra manera de hacer eso sería ponerle aquí abstracto, ¿vale? Y ahí ya compila. ¿Lo veis? O sea, una... Dicho de otra manera, una clase o tiene todos sus métodos no abstractos, o ha dado código a todos sus métodos, o tiene que ser abstracto. ¿Puedo hacer una herencia en la que haya varias clases abstractas? Sí, pero al final tienes que llegar a alguna clase que no lo sea. Porque una herencia con todas las clases abstractas no te sirve de nada. ¿Veis? Porque una herencia con todas las clases abstractas no podría instanciar nada, no podría crear objetos. Y al fin y al cabo yo quiero las herencias para crear objetos. Ahora, ¿queréis complicar más la herencia? Lo podríamos hacer, ¿eh? Algunos a lo mejor podríais pensar, hombre, yo quiero objetos en mi juego que no se muevan. Pues me hago una herencia objeto de juego y otra clase objeto que se mueva objeto de animación. Podríamos. Entonces podríamos hacer una herencia que tuviera objeto de juego, una clase hija que fuera objeto de animación y luego clases hijas que fueran bola y bloque. Las dos clases de arriba serían abstractas, ¿vale? Objeto de animación abstracta, objeto de juego abstracto. Lo que pasa es que tienen distintos atributos. El objeto de juego tiene posición, el objeto de animación además tiene velocidad. Pero al final siempre tengo que acabar en clases no abstractas. Porque de estos es de donde voy a crear objetos. O sea, si todo este acero aquí fuera abstracta no me valdría para nada. El abstracto es solo, digamos, lo que te permite hacer la arquitectura, lo que te permite construir las clases. Pero al final tienes que acabar en la parte de abajo con clases no abstractas. Clases que tengan código para todos sus métodos. Que son las que finalmente vas a instanciar, de las que vas a crear objetos. Pues tendría sentido que esta clase bola fuera abstracta, ¿no? Podríamos hacerlo, sintácticamente es correcto, pero como queremos crear objetos en la clase bola, le doy código a todos sus métodos y la clase deja de ser abstracta. ¿La diferencia entre una clase abstracta y una abstracta? ¿Cuál es esa parte que tiene el héroe original? ¿El que no lo utiliza? No hay ninguna más. O sea, la diferencia entre una clase abstracta y una abstracta es que la clase abstracta tiene algún método abstracto y por tanto no se puede instanciar. O sea, de hecho la única diferencia es que la clase abstracta no se puede instanciar. No puedes crear objetos. O sea, instancia y objeto es lo mismo, ¿eh? A la vez que diga instancia o diga objeto, me estoy refiriendo al mismo concepto. Da igual, podéis utilizarlo de forma simonima. Crear una instancia, crear un objeto. O sea, que objetizar, cuando uso el verbo, ¿no? No se puede instanciar, no se puede objetizar, queda un poco raro. No se puede instanciar, es como, bueno, no se puede crear un objeto con esa clase. Esa es la única característica de Asgard. Porque de hecho podríamos crear clases abstractas que no tengan ningún método abstracto, ¿vale? Es raro, pero puede ocurrir. Que quieres hacer una clase que solo es un concepto y que de ese concepto luego quieres heredar otras cosas, pero que tu clase abstracta, todos sus métodos tienen código. Pues vale, las abstracta con todos sus métodos con código. Eso puede hacer. O sea, lo importante de las abstractas es que nosotros como programadores no la queremos utilizar para crear objetos. La queremos utilizar para crear otras clases con las cuales crearemos objetos. ¿Sí? Esa es la potencia de la herencia. Nos permite definir código y atributos que se heredarán en otras clases sin necesidad de duplicarlos, con los cuales al final podremos crear objetos. Las clases de arriba en las jerarquías suelen ser abstractas. Las clases de abajo tienen que ser no abstractas. Estas clases tienen que ser no abstractas porque si ya no nos valdrían para nada. Las de arriba suelen ser abstractas. No se suelen crear objetos con las clases de arriba. Pero no es obligatorio. A veces podemos tener clases padres que no sean abstractas. ¿Sí? Luego también, si nosotros vemos que nos permite cómo nos permite dibujar arriba en la animación, ¿tenemos la obligación de codificarlo en bola? Sí, si quieres, podréis crear bolas. O sea, aquí tienes un dibujar que es abstracto. En bola lo vas a heredar sí o sí. No le cambias el código, en bola vas a ser abstracto. ¿Lo veis? ¿Puedes crear bolas? No. Por eso os digo, las clases que están abajo tienen que no ser abstractas porque si no, no valdrían para nada. O sea, en la parte inferior de la jerarquía siempre tenemos clases que no son abstractas, que tienen código para todos sus métodos, porque son las únicas de las cuales se pueden crear abstractas. De estas clases abstractas no se pueden crear objetos. Nos valen para hacer todo el montaje, pero nunca nos valdrán para crear un objeto. Lo que pasa es que todo el montaje va a ser muy importante, ¿vale? Porque fijaos que estamos abstrayendo una cosa como que puedo tener un grupo de objetos de animación, que es un array list, por ejemplo, de objetos de animación. ¿Qué voy a guardar en ese array list? Cualquier cosa que sea clase hija de objeto de animación. Entonces puedo guardar de la misma manera en el mismo array list, bolas, bloques, y todo lo demás que voy a ir ganando por ahí. Mola, ¿no? No súper potente, lo que pasa es que, bueno, es una nueva herramienta, tenemos un arma de destrucción masiva en nuestras manos, hay que aprender a utilizarla con prudencia, ¿no? Esto es la idea. Vale, pero vamos a ver que utilizarla con prudencia va a tener muchas ventajas. Tarea. Ya tenemos un jueguito que saca bolas que rebotan con bloques que en este caso no se mueven, ¿vale? Fijaos que podríamos aquí pensar si el bloque tiene sentido que se mueva o no, podría no tener velocidad porque para el juego que vamos a hacer en particular que estamos haciendo estos días no necesitamos que los bloques se muevan, pero bueno, potencialmente se podrían mover, ahora tienen velocidad cero, si quisiéramos hacer un juego en el que se mueven pues lo podríamos hacer, en este juego no me interesa que se muevan. Vale, lo que os propongo es vamos a hacer otro bloque que sí que además de estar ahí y de rebotar y demás que la bola lo puede ir matando. O sea, que según rebote la bola en él vaya perdiendo vida, si queréis vida o dureza, como queréis llamarlo y quiero que salga un texto en ese bloque, quiero que sea un rectángulo que salga el texto con la vida, ¿no? 100, cuando la bola le da un golpe, 99, cuando le da otro golpe, 98 y así sucesivamente, ¿no? Como funcionan los breakbreakers. Pues normalmente pensaríamos ¿cómo cambio la clase bloque para hacer eso? Pero ahora vamos a pensar distinto. Ya tenemos la clase bloque. ¿Podemos crear una clase nueva sin tocar la bloque para hacer eso? ¿Y no tocar demasiado o tocar muy poquito en el programa y que todo siga funcionando? Normalmente no podríamos pero ahora que tenemos herencia sí podemos. ¿Vale? Porque, pregunto, este bloque nuevo que vamos a meter encaja en esta jerarquía de herencia ¿es un objeto de animación? Sí. Es que vamos a hacer barato podremos añadir clases que encajen en todo lo que ya teníamos montado. Muy barato porque vamos a tener que escribir muy poco código. Ahora lo vemos. Entonces, primera pregunta. ¿Nos cabe en la jerarquía? Es obvio que sí, ¿no? Tiene posición, tiene velocidad, tiene dibujado, tiene colorines, además tiene un texto que tendremos que añadir. Pero, nos encaja en la jerarquía. Segunda pregunta, muy importante también. ¿Cuál es el punto mejor para meterlo en la jerarquía? ¿Lo hago como hijo de objeto de animación? ¿Lo hago como hijo de bola? ¿Lo hago como hijo de bloque? Puede hacer todo lo que quiera. O sea, puede hacerlo hijo de objeto de animación, puede hacerlo hijo de bloque, puede hacerlo hijo de bola. Lo que me tengo que preguntar es el concepto de herencia. ¿Un bloque rompible, un bloque con vida, llamadle como queráis, bloque rompible, por ejemplo, ¿un bloque rompible es una bola? ¿Se comporta como una bola? No. Luego este no es un buen punto en el que hacer la herencia. ¿Lo veis? ¿Podría hacerlo aquí? Hombre, si se dibujara circular, sí. O sea, si se comporta como una bola, o sea, si con esta herencia gano comportamiento, si estoy repitiendo algo que ya tenía la bola y lo estoy modificando, podría hacer una herencia de bola, pero si quiero que sea un rectángulo y que se comporte como un bloque, no. ¿Vale? ¿Es por dónde voy? Aquí no es un buen hijo. ¿Aquí podría hacerlo como hijo de autoanimación? Sí. Sin problema. Pero gano más si lo hago aquí. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un bloque rompible y un bloque de los que ya tengo es muy pequeña. Básicamente, un bloque rompible es un bloque con un texto adicional o con una vida adicional o con una dureza adicional. ¿Sí? O sea, se comporta exactamente igual que un bloque y tiene más cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con las herencias? Elegir de la herencia que tengo cuál es el mejor punto para heredar. ¿Cuál es el mejor punto? Aquel en el que ahorre más código. Aquí ya tengo un montón de código de cómo funciona un bloque. Pues heredamos. Entonces, tarea. Hagamos una clase bloque rompible que heredé bloque. Venga. El bloque ya lo tenemos que no se puede romper. Vamos a hacer una clase nueva que sí pueda romperse. De esta manera, en el juego final podremos tener bloques que se rompan y bloques que no se rompan. O sea, este bloque ya lo tenemos y este bloque no se rompe. Ahora vamos a añadir un bloque que sí que se rompe. Bloque rompible. ¿Por qué lo añadiremos aquí? Porque se comporta como un bloque. Va a tener algunas diferencias que son las que vamos a tener que programar. Pero todo lo que es igual no lo vamos a tener que programar. ¿De acuerdo conmigo? Todo lo que es igual lo voy a dar. Entonces, fijaos lo fácil que va a ser eso. New class. Bloque rompible. Venga, herencia. ¿Cómo añado la herencia? Extends. Bloque. Lo mínimo que hay que hacer siempre en una clase va a ser el constructor. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el constructor. Bien. Fake pase. Así es. ¿Cuál de los constructores de la clase padre vale, está un poco moscaído porque no me daba error fijaos que en la clase padre tenemos un constructor sin parámetros que me devuelve un bloque un bloque nuevo en 0,0 si no tuviera ese constructor sin parámetros voy a comentarlo un momento para que prestemos atención a esta idea solo desde el hecho de definir la clase ya me sale un error ¿por qué? porque lo mínimo que tiene una clase siempre es un constructor y lo mínimo que hace ese constructor es llamar al constructor de la clase padre como no tengo un constructor de la clase padre sin parámetros no hay nada que hacer, ¿vale? si tengo un constructor de la clase padre sin parámetros entonces simplemente haciendo esto ya me funciona normalmente siempre al menos va a haber que hacer un constructor repito esta idea del constructor y va a haber que elegir a qué constructor de la clase padre llamamos entonces aquí ya es decisión de programación o de diseño que es lo mínimo que vamos a querer tener de todo bloque para poder crear un bloque rompible vamos a tener al menos una posición al menos una posición y un tamaño al menos una posición y un tamaño y un color con ese al menos es con lo que definimos el constructor imaginaos que quiero posición y color ¿no? como no se va a mover velocidad, no me importa mucho lo voy a poner a cero quiero posición y color pues miro de los constructores de mi clase padre cuál me viene bien aquí tengo uno solo con posición pues me podría venir bien pero me viene mejor otro que tengo con posición ancho y alto y color sí, o sea, elegís en función del constructor qué queramos hacer, cuál de mi clase padre me va bien lo voy a hacer primera mano y luego os voy a enseñar cómo se puede hacer también con Eclipse entonces le voy a pasar posición ancho y alto color y color de fondo obviamente no tenemos ninguna de estas seis cosas entonces lo lógico es que el constructor que quiere hacer un bloque con estas seis cosas reciba alguna o todas esas seis cosas es decir cuántos parámetros recibo en el constructor los que necesite para construir el objeto acordaos que el constructor fundamentalmente es un inicializador queremos inicializar un objeto de la clase bloque rompido entonces ¿qué es lo mínimo que necesito? la X, la Y pues pongo en los parámetros X, Y también necesito el color pues pongo el color pero por ejemplo imaginaos que el ancho y el alto los quiero hacer por defecto pues no los tengo que recibir en el constructor ¿vale? no estamos obligados a recibir todos los parámetros en el constructor el ancho y alto por defecto son 100 de ancho y 60 de alto cada vez que hagáis algo de por defecto acordaos de que es bueno documentarlo crea un bloque rompible de tamaño 100 por 60 obviamente la velocidad como no la estoy inicializando voy a inicializarse a cero si miráis en el constructor de la clase padre al que estamos llamando veis que este constructor lo especifica por eso digo que lo importante que es hacer bien las documentaciones ¿vale? el constructor de la clase padre me dice que si llamo a este constructor crea un bloque nuevo sin movimiento es decir con velocidad cero ¿vale? eso es exactamente lo que quiero hacer aquí crea un bloque rompible y también se debería definirlo en esta documentación sin movimiento de tamaño 100 por 60 que si que le digo la X, la Y el color y el color de fondo entonces documento esto de nuevo os pasará a veces cuando hagáis documentación acordaos que Eclipse te saca todo este esqueleto de documentación pero te lo saca en el momento en el que lo creas claro, he añadido parámetros entonces si ahora vuelvo a generar la documentación perdón perdón, lo quería hacer aquí lo he hecho mal lo quería hacer aquí si vuelvo a generar la documentación me pone los parámetros podéis generar la documentación de cualquier método podéis generar la documentación de la clase que lo había hecho yo mal antes cuando cambiéis métodos si queréis regenerar la documentación pues volvéis a dar a la creación de documentación que acordaos que yo lo hago con teclas rápidas pero es ponerte aquí Source Generate Element Comment esto lo puedes hacer las veces que quieras obviamente lo haces la última vez con los cambios que hayas hecho y ahí lo empiezas a completar aquí ya si quieres pones pues coordenada X del centro etcétera bueno fijaos que poco código tengo todavía con esto ya podemos añadir un bloque rompible a mi juego me faltan cosas obviamente tendré que añadirle la vida y tal ahora lo hacemos pero solo con esto puedo añadir un bloque rompible a mi juego que tengo una clase nueva que hace lo mismo que hacía un bloque todo lo que hace un bloque lo va a hacer esta clase porque lo estaré dando luego ya puedo añadir un bloque rompible a mi juego vamos a probarlo me voy al programa principal busco el método de inicialización que tenía un método de init y voy a hacer la manopla voy a añadirle aquí al grupo de bloques un bloque nuevo bloque rompible los datos que me pone Eclipse no valen para nada ¿vale? lo tengo que pensar yo ¿en qué X lo quiero? yo que sé en la esquina de arriba a la izquierda por ejemplo pues en la X una X pequeña en 50 en la Y 40 de color el que queráis yellow y de color de fondo cia los que queráis ¿solo por el hecho de crear este objeto se me va a añadir al juego? pues no, claro tú creas un objeto y el objeto es un objeto perdido en el mundo ¿quieres que se añada al juego? ¿qué tenías en tu juego en tu animación que permitía que todo se utilicara? tenía un grupo de bloques que en cada iteración de ese bucle de tiempo real que hacíamos con los ocho días anteriores se dibujan todos los bloques este grupo de bloques ¿no? la pregunta aquí es ¿puedo añadir este nuevo bloque que acabo de crear al grupo de bloques? ¿el grupo de bloques de qué clase es? de grupo objetos de animación ¿un grupo de objetos de animación puede añadir un bloque rompible? ¿un bloque rompible es un objeto de animación? sí polimórfico ¿vale? en una lista de objetos de animación puede añadir bloques rompibles igual que puede añadir bloques ¿y veis ahora por dónde voy cuando os digo que la herencia te permite generalizar un comportamiento? como tengo un comportamiento que me permite dibujar cualquier lista de objetos de animación añado un objeto nuevo a mi sistema que es este bloque rompible y solo por el hecho de añadirlo a esa lista ya se va a dibujar no solo se va a dibujar sino que se van a hacer los choques vamos a verlo dale caña ¿veis que ese bloque? se ve y rebota tengo una clase nueva que me ha costado muy poquito 5 líneas de código que ya tiene todo el comportamiento que tenía todo el código las decenas de líneas que había escrito para la clase nueva o sea extender un sistema cuando utilizas herencia va a ser muy barato y va a ser muy fácil y la ampliación en informática es uno de nuestros grandes caballos de batalla chicos nos pasamos la vida haciendo sistemas que crecen que se mejoran que se añaden funcionalidades y que van evolucionando por eso hemos dado tanta guerra en estas décadas para encontrar maneras de programar que hagan fácil ampliar un programa que hagan fácil coger algo que tenías y añadirle una cosita es eso que estamos haciendo ahora estamos enseñando un bloque rompible y ya tengo un bloque rompible arriba ¿quiere hacer más constructores? pues añado constructores ¿quiero que tengan otros valores? pues modifico los valores ¿vale? esto ya lo iremos viendo pero de momento ya tengo un bloque pues ahora quiero que ese bloque tenga vida ¿la funcionalidad que implementaba el bloque permitía hacer vida? no porque el bloque no tiene vida el bloque se rebota y ya está no tiene ninguna cosa que le haga dureza ni vida o como queramos llamarlo pues añadamosle eso al bloque ¿vale? pero antes de añadirle la vida voy a ver si puedo cambiar el dibujado el dibujado fijaos que es igual que el que tiene un bloque ¿no? una línea de un color en el borde y un fondo plano voy a querer que salga un texto ¿estáis de acuerdo? antes de sacar la vida voy a sacar un texto cualquiera ¿qué añado a la clase bloque rompible si quiero que me dibuje un bloque con un borde con un fondo y además un texto? ¿qué método añado ahí? ¿me invento un método nuevo? chicos, chicas ¿me invento un método nuevo? podría, ¿eh? pero en mi herencia ya hay algún método que representa este concepto de me dibujo pero mi clase padre tiene un dibujar entonces yo también sé dibujarme pero quiero dibujarme distinto que como se ha dibujado mi clase padre ¿qué hago? redefino el método dibujar dibujo control espacio y eclipse me pone una plantilla ¿vale? quitamos el todo y la plantilla hace esto a veces te servirá a veces no ¿os acordáis el otro día? super punto a dibujar ¿qué hace esta plantilla? llama al método dibujado de la clase padre esto es justo lo mismo que no hacer nada ¿vale? si no haces herencia es lo mismo que hacer esto porque el método de tu clase padre se dibuja de una manera yo me dibujo igual de hecho si que probáis ejecutar ahora sigue pasando exactamente lo mismo pero vamos a probar durante un momento a ver qué pasa a quitar este super dibujar y decidme qué pasa ¿el bloque no está? o si está pero no se ve ¿veis que está no? porque las bolas le rebotan ¿por qué le rebotan las bolas? porque el comportamiento de rebotado lo sigue teniendo porque lo estamos heredando de la clase bloque el comportamiento de dibujado también lo sigue teniendo pero ahora no dibuja nada entonces es un bloque que no sabe dibujarse o que sabe dibujarse de forma transparente si queréis es un bloque que se dibuja fantasma podríamos llamarle bloque fantasma y sería genial porque ya tendríamos una mecánica para nuestro juego pero no es lo que queremos queremos un bloque que se dibuje diferente a como se dibujaba el bloque normal ¿qué hacemos entonces? lo que sea que queramos hacer para dibujar este bloque ¿entonces puede empezar a dibujar el borde el fondo y el texto? sí pero la pregunta es ¿me sirve como lo hace mi padre para lo que tengo que hacer yo? ¿me sirve? sí, ¿no? porque básicamente voy a hacer lo mismo y añadirle un texto ¿sí? pues aprovecho lo que hace mi padre y ahí es donde entra lo del súper de hecho si vais al padre y copiáis el código voy a copiar este dibujarrec no os preocupéis si estéis de abajo hablaremos el próximo día de él este dibujarrec que es lo fundamental que dibuja el rectángulo con fondo y con borde si lo copio aquí sería lo mismo que hacer súper punto dibujar pero como os digo en herencia siempre lo importante es intentar evitar duplicar código entonces si ya lo hace mi padre mejor le llamo a mi padre para que lo haga a copiar su código y volver a hacerlo yo si lo voy a hacer distinto sí ¿eh? si voy a dibujar un poquito más pequeño el rectángulo lo voy a hacer redondeado entonces sí entonces me cargo como lo hace mi padre y lo hago yo por mi cuenta ¿vale? o sea cuando le des un método a veces te interesará hacerlo todo de nuevo entonces como la realidad en el mundo real de los hijos y los padres ¿vale? a veces nos interesa parecernos a nuestros padres a veces nos interesa no parecernos nada a nuestros padres bueno pues eso bueno pues eso lo podemos elegir quiero dibujarme parecido a como se dibuja mi padre lo aprovecho super quiero dibujarme completamente distinto quiero que este bloque sea triangular paso de mi padre no lo hago super y ya está ¿vale? quiero dibujarme parecido pero con alguna diferencia me añado las diferencias ¿vale? ¿qué tengo que hacer? encima del bloque dibujar un texto pues además de dibujar el bloque y esto dibuja el bloque dibujo el texto ¿dónde? en la ventana V dibujar por ahí hay algún dibujado de texto ahí texto centrado está sobrecargado tiene dos sobrecargas con X, Y, anchura, altura texto, font y color y con un booleano al final que permite ajustar ¿no? si el texto se te sale del rectángulo en lugar de desbordarse pues te lo ajusta te lo hace más pequeño el texto y te lo ajusta y da un poco como queráis voy a utilizar la segunda por si el texto se nos hiciera muy grande y ahora en estos métodos básicamente hay que ir uno por uno tener cuidado cuando hagáis llamadas a métodos tan largos que es super fácil equivocarse yo suelo sacar el control espacio y tener en cuenta cada parámetro que eso me está pidiendo centro perdón, no es centro coordenada X en la esquina superior izquierda el rectángulo quiero escribir el texto digamos en el centro del borde del rectángulo del bloque entonces le tengo que dar la coordenada superior izquierda la anchura y la altura ¿sí? ¿por qué? porque este método lo pida sí, vale depende del método al que llamas por lo que esto es una caja negra si me dijera dibujado texto que me pusiera aquí X centro, X Y centro pues le daría el tema el método al que llamo es el que manda entonces me dice que le pase la esquina superior izquierda pues nada, tengo que calcularla ¿no? porque yo no la tengo yo tengo la X que es la del centro la esquina superior será la X más que o menos que esta es mi X de centro ¿no? si tenéis dudas ahí está bien definido ¿no? la X del centro de objeto la tiene mi clase abuela ¿no? la clase objeto de animación ¿vale? pues eso sigue siendo así esta es la X de mi centro ¿cuál es mi esquina superior izquierda? X eh, venga los mates súper básicas ¿no? menos aquí sería correcto decir menos 50 si siempre lo pones 100 es correcto ¿vale? otra cosa es que luego nos planteemos hacer otro bloque rompible que por cierto os voy a enseñar a hacerlo con Eclipse source generate constructor using fields y aquí esto va muy cómodo porque le dices oye genera un constructor perdonad que voy a comentar esto que está dando el error luego lo reviso generate constructors using fields ah vale es que no tengo campos bueno generate constructors for superclass normalmente podremos hacer el using fields ¿vale? pero como todavía no he añadido atributos me dice que no tengo atributos luego cuando añadamos la vida me podré hacer pero ahora si queréis lo hacemos desde la superclase entonces me deja elegir cuáles de los métodos de la construcción de la superclase puedo elegir entonces si elijo este por ejemplo es el que tenía todo veis que tengo un constructor más o menos automático que me pone la x, la y el ancho, el alto la velocidad x la velocidad y el color y el color de fondo y simplemente me llama al super de la clase padre quito el to do o sea esto digamos que me queda un bloque rompible con todo con todos los datos configurables la velocidad siempre quiero que sea cero pues me la cargo o sea tú de aquí decides que te interesa y que no te interesa y obviamente si pasa a ser cero le tienes que pasar cero al constructor de la clase padre a lo que iba es que el menos 50 vale si todo bloque rompible va a tener un ancho de 100 pero si algunos van a tener un ancho distinto si por ejemplo tengo ese constructor también aquí ya no me la puedo jugar a que esto sea 50 vale aquí tiene que ser ¿qué? ¿qué es 50 de 100? eso es la mitad del ancho ¿sí? ¿y? para encontrar el punto superior partiendo del centro chicos sabéis geometría 100.000 veces más complicada que esta ¿eh? pasa que tenéis que poner la mente acordaos en combinación entre vuestros conocimientos matemáticos y vuestros conocimientos de programación si es un punto central ¿dónde está el punto de arriba a la izquierda? pues menos la mitad en ancho y menos la mitad en alto ¿no? ¿qué más? la anchura la tengo en un atributo ¿no? acordaos que este atributo lo puedo acceder porque lo puse en su día protected si lo hubiera puesto private para acceder a él tendría que poner aquí getancho da lo mismo ¿eh? porque tengo un método público que me permite coger el atributo entonces la decisión de si hago atributos private o protected es una decisión del programador siempre puedes acceder a los atributos con los métodos públicos si además quieres acceder directamente al atributo desde tus clases hijas en lugar de privado le pones protegido entonces si pones protected tú lo puedes acceder desde las clases desde el mismo paquete y desde las clases hijas o sea el ámbito de protected es desde cualquier clase del mismo paquete y desde todas las clases hijas que quieras definir ¿vale? entonces getancho funcionaría siempre y ancho solo funcionaría si lo tienes protected alto ancho alto texto voy a poner un texto de pega ¿vale? luego lo cambiamos font creo que no hemos visto nunca el font es como todo en java una clase font control espacio por aquí está awt pues yo que sé tipo de letra igual a new font es muy fácil utilizar simplemente tiene tres parámetros que son el nombre de la fuente el estilo de la fuente y el tamaño de la fuente nombre vamos a utilizar una estándar ¿vale? arial el estilo tiene unas constantes aquí podrías jugártela sabiendo la constante que es 0, 1, 2 o también puedes mirar las constantes que tenga la clase ¿no? la clase tiene font punto y tiene ahí un volt que es negrita que su valor es 1 obviamente no tienes por qué saber que el valor del código que representa la negrita es 1 por eso hay una constante definida para utilizarla itálica que el valor es 2 plane que el valor es 0 bueno pues plane o sea quiero un tipo de letra arial sin formato de negrita itálica y con la altura la altura se suele medir en tipos de letra en puntos por pulgada es una medida estándar ¿vale? no voy a empezar yo que sé con 40 luego lo probamos y vemos si 40 nos va bien o lo tengo que bajar o subir esto depende del tamaño que tenga el bloque y del tamaño que quieres que tenga el texto en pantalla entonces ahora que tengo un font definido lo meto ahí tipo color ¿en qué color queréis el texto? negro ¿vale? y por último este boolean de ajustas y mayor voy a ponerle true o sea si no me cabe el texto que me lo haga más pequeño para que se ajuste dentro del bloque dentro del rectángulo ¿vale? veis que ya tengo mi bloque con texto ¿por qué? porque el bloque rompible se está dibujando distinto que como se dibuja el bloque normal el bloque normal se dibuja tal cual en un rectángulo el bloque con texto se dibuja con este código ¿por qué se está dibujando encima el texto? porque estamos poniendo este dibujado después del súper ¿vale? fijaos que si en algún momento lo necesitara podría hacer el cambio este de orden pero claro si primero dibujo el texto y luego dibujo el bloque el bloque me tapa el texto como quiero que el texto esté por encima del bloque primero dibujo el bloque y luego dibujo el texto ¿sí? este orden depende de lo que queráis hacer en cada momento ¿sí? ¿veis esta idea? la vamos a hacer mucho ¿vale? tengo una clase que sabe cómo hacer un comportamiento puedo crear una clase hija que haga ese mismo comportamiento de otra manera ¿cómo quiero que se dibuje? de esta otra manera pues ya lo tienes porque el comportamiento del programa que ejecuta esto es polimórfico es decir recorre todos los bloques que tengamos en el grupo y a cada uno le llama el método dibujar ¿dónde está eso? vamos a investigarlo animación bolas bloques ¿veis que tengo el grupo de bloques? por aquí hay un bloque principal el bucle principal en un momento dado hace dibujar y este ejebloque es punto dibujar recorre todos los objetos y va dibujando cada uno de ellos ese método está funcionando polimórfico cuando llama al dibujar de un bloque lo dibuja como un bloque cuando llama al dibujar de un bloque rompible lo dibuja como un bloque rompible o sea tú tienes el mismo método pero funciona distinto dependiendo de la clase en la que esté ya hace Java el tiempo de ejecución dependiendo de que tenga un objeto o tenga otro llama un método o llama otro si tienes un bloque rompible llama al del bloque rompible si tienes un bloque llama al del bloque rompible ¿si? entonces vamos a poder especializar un comportamiento que ya tengamos hecho como un bloque que ya tenemos hecho simplemente heredando y vamos a poder cambiarlo simplemente añadiendo métodos o modificando los métodos que ya tenemos ¿vale? cuando el comportamiento es el mismo pero queréis hacerlo de manera distinta o sea queréis cambiar el como pero no el que porque el que es que todos los bloques se pueden dibujar el como es como cada uno se dibuja ¿vale? definimos el mismo método y le cambiamos el código cuando quieras añadir comportamiento nuevo o sea cuando quieras que el bloque con con vida el bloque rompible se comporta de otra manera entonces sí añadimos información añadimos atributos añadimos métodos ¿vale? entonces como añadimos la vida al bloque rompible ahí ya añadimos atributos vida dureza como queréis llamarle ¿vale? ¿qué queremos? ¿que todos los bloques tengan la misma vida de inicio? pues ponemos un valor inicial o sea ponemos un valor por defecto ¿queremos que la vida sea configurable? pues lo añadimos al constructor imaginaos que quiero que sea configurable pues le pongo aquí int vida y le pongo aquí dis.vida igual a vida redocumento eso añado esta información ¿vale? y ya tengo un bloque que tiene una vida configurable ¿sí? quiero que en vez de las x se dibuje la vida pues sustituyo las x por el atributo vida vida es un int aquí me pido un string lo tengo que convertir a string la manera más fácil de convertir un int a string es concatenándolo con el string vacío ¿vale? acordaros que todo objeto en Java sabe como convertirse a string y todo tipo primitivo en Java como este int sabe como convertirse a string entonces directamente cuando concateno cualquier cosa con un string vacío en este caso se convierte a string y se concatena ¿qué va a pasar ahora? da error porque vamos a ver el constructor entonces da error que teníamos en la llamada de este constructor al que hemos añadido un parámetro entonces habrá que decirle oye este bloque además de crearme nuestra coordenada fijaros donde da el error hazlo con vida 100 100 o la que queráis ¿vale? ya tenemos un bloque con vida 100 obviamente nadie está bajando la vida y luego la vida tiene y permanece entonces ahora investiguemos ¿llamamos algún método de esta clase bloque rompible que se ejecute cuando una bola choca contra el bloque? ¿si no? o sea hay un código que está llamando ahí para los choques porque por eso están chocando las bolas contra los otros bloques y por eso están chocando la bola contra el bloque lo que pasa es que ese método se comporta como en la clase bloque simplemente cambiando la velocidad de la bola o lo que sea y no haciendo nada más entonces si redefinimos ese método en nuestra clase podemos hacer que ese método además baje la vida ¿si? hasta luego chicos gracias vamos ¿de brazos? si cosas ¿de rum rum? ¿algo que preguntar? no Vale, entonces intentad para mañana hacer los cambios para que ese 100 vaya bajando según la bola le toque, ¿vale? Pensad si en alguno de los métodos que están utilizándose nos vale ya y entonces aprovechamos ese método y lo cambiamos o si no habría que hacer un método adicional, pero siempre que tengáis algo que ya esté funcionando, coger lo que ya está funcionando, ¿vale? Entonces todo ese choque que está ocurriendo y que está rebotando con la bola es porque estamos llamando a algún método que está comprobando si el bloque chocó con la bola. Entonces buscar qué método es y redefinamos ese método en la clase hija del bloque rompible. ¿Para qué? Para que haga lo mismo que en el padre, que es cambiar la velocidad y demás, y algo más, que ese algo más va a ser restar uno a la vida. ¿Lo veis? ¿Preguntas? ¿Algún cortocircuito por ahí que queréis que resolvamos en estos minutos? Venga, seguimos mañana. Gracias chicos, chicas. ¡Gracias! ¡Gracias!